¿Por qué la leche hace tanto daño? Es muy simple. Las vacas de las grandes industrias viven amontonadas en pequeñas jaulas e incluso se encuentran sobre sus propios desechos. Día y noche son cruelmente ordeñadas en exceso a través de gigantescas máquinas. En el encierro, los virus y las bacterias se extienden rápidamente. Por ello, estos animales sufren al menos 16 enfermedades diferentes, entre ellas la amistitis, una fuerte infección que les provoca pus y terribles sangrados en las ubres. Para tratar de evitarlo, los criadores inyectan al ganado una droga conocida como RBGH, la cual está prohibida en 27 países del mundo por estar directamente ligada al desarrollo de cáncer de mama, de próstata y de ovario, tal y como lo oyes. Las sustancias y altas cantidades de hormonas de crecimiento de la leche propician el desarrollo normal de las células, convirtiéndolas en tumores malignos. La leche es una gran mezcla de hormonas, drogas y pus. ¿Aún crees que es deliciosa y nutritiva? Eso es lo que las grandes industrias nos han hecho creer. Pero la verdad es que nos han engañado toda la vida. Ni siquiera las marcas que dicen ser orgánicas están libres de estos elementos. Todo se trata de una conspiración que comenzó en el año 2008, cuando la industria global de lácteos se reunió para impulsar el consumo de sus productos. Para lograrlo, debían eliminar el impacto negativo de los estudios médicos que señalan que la grasa saturada y el colesterol de la leche, la mantequilla, el yogurt y el queso o cualquier otro derivado afectan terriblemente nuestra salud. Después de estas declaraciones, sus ventas se vinieron abajo Fue entonces cuando las grandes empresas tuvieron una brillante idea. Financiar estudios y manipular la información para que sus productos no dejaran de venderse. Lamentablemente, su malévolo plan funcionó y hoy seguimos pensando que los lácteos son necesarios para estar sanos y tener huesos fuertes, pues continuamos con la falsa idea de que este veneno blanco es una gran fuente de calcio. Otra de las cosas de las que nadie nos habla es sobre el queso. Este alimento es tan adictivo como una droga, ya que posee una sustancia llamada caseína. A pesar del daño que nos causa, tales como la inflamación, dolores de estómago y obesidad, sentimos que no podemos vivir sin él. Y eso es justo lo que las grandes empresas necesitan, aunque a nosotros nos estén matando. La leche leche tampoco nos ayuda a tener huesos fuertes. Esta es otra completa mentira de la industria. De hecho, ocurre todo lo contrario, pues los habitantes de países en donde se consumen más lácteos son quienes más tienden a desarrollar osteoporosis. Los lácteos también son de los alimentos que provocan más alergias y enfermedades en los más pequeños, tales como acné, estreñimiento, reflujo gástrico, anemia e incluso algunos expertos como el Dr. Michael Greger han llegado a relacionarlos con la muerte de cuna. ¿Cuántas vidas inocentes tendremos que sacrificar antes de poner un alto a este peligroso alimento? ¡Que no te engañen! Existen otras alternativas a este alimento que no ponen en riesgo tu salud. Un claro ejemplo de ello son la leche de coco, soya o almendras, mismas que son de origen vegetal y ofrecen más nutrientes y con menos grasa. ¡No caigas en sus engaños! Solo quieren confundirnos para llenar sus bolsillos. A ellos no les importa tu salud. Está en nosotros frenar lo que nos está matando. Y ahora dime, ¿se te antoja un vaso de leche? Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!